Hola papus que tal soy yo de nuevo y hoy andamos vestidos como regetoneros ya que Free Fire me envió este correo que miran a continuación donde me invita a su concierto. La verdad no se donde vaya a ser pero supongo que será en el lobby así que tomaré mi moto para irme. Ahora si vamonos a ese concierto xd xd pero no se donde queda el lobby supongo que debe de haber alguna señal por aquí. Ah está cerrado ahadra me están balaseando los municipales perdón por meterme a su propiedad ahadra. Ahadra. Malditos municipales me balasearon mi moto tendré que cambiarla por esta 4x4. Ya mero me acabó la gasolina y aún no encuentro el lugar del concierto pero que es eso dice concierto para allá vaya que bien. Supongo que debo de irme en esta cosa así que la usaré xd. Ah 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 ah. Ah ah ah. Pero que rayos me mandó hasta acá supongo que aquí será el concierto vamos a ver quién va a cantar. Pero que rayos por qué nadie canta. Bienvenidos al concierto de Free Fire con ustedes un perro que nos encontramos. Ahora vienen unos niños que cantan una canción que se llama Free Fire. Ah no jugando Free Fire o creo que así va. Ah es el famoso grupo de niños que cantan jugando Free Fire vaya que emoción. Y jurantilista de 5 xd. ¡Suscríbete al canal! Bueno Nipex al menos fue gratis. Ya mejor me vine para mi casa ya que ese concierto fue una estafa solo presentaron a un perro bailando y a los niños Free Fire pero se mataron a A A A A pero bueno esto es todo por ahora papus ya si pasa algo interesante me pondré en contacto con ustedes así que hasta la próxima y nos vemos.